Bienvenidos a El Punto de Partida en el Deporte. Vamos a hablar de King Boxing, vamos a hablar de Muay Thai. Estuvimos con el entrenador y además también quien pelea, quien va a defender el título o va a tratar de intentar conseguir el título del mundo. Porque hablamos de Luis Pérez, este entrenador y deportista de Maldonado que tendrá una velada de muchísimas peleas que nos va a contar en el campo de Maldonado. Esto será el sábado 18 de diciembre en el máximo escenario deportivo del departamento. Luis Pérez, Pérez, por el título del mundo, esto nos decía. Oportunidad histórica en Uruguay, se va a estar disputando un título mundial profesional de K1 o sea, la modalidad King Boxing con rodillas. Va a haber un título sudamericano de Muay Thai profesional también. Van a haber 8 peleas internacionales Uruguay versus Argentina y 4 peleas nacionales. La velada va a tener 12 combates, así que bueno, muy contentos de volver a la actividad después de todo este año de parate, de volver con fuerza y en este caso muy contentos de hacer una velada histórica como es en el país, como va a ser la primera vez que se disputa un título mundial de K1 en nuestro país y con la posibilidad de que tengamos por primera vez un campeón uruguayo mundial de K1 y bueno, que se haya amaldonado. Así que muy contentos con esa oportunidad. Mi lugar es un chico, es italiano, pero está radicado en Argentina, ya hace un tiempo. Un lugar muy experiente también. Va a ser una pelea muy difícil, muy dura, pero bueno, estamos entrenando a full para llegar al 100% de esta pelea y con todas las ganas y el deseo de quedarnos con ese título. Sí, sí, lo estamos analizando en videos de sus peleas, tiene muchos combates. Y este es Tano, se está guiando, es duro. Es un tipo muy duro, no lo vi nunca caer, nunca se han noqueado, así que bueno, esperamos una pelea larga. La pelea se va a 5 rounds, a 3 minutos a nivel profesional. Y nada, vamos a buscar el knockout, pero para su mismo, que es un tipo de una garretilla muy dura, muy fuerte, tiene muy buenos golpes de rodillas y tiene muy buen boxeo. Así que... A prepararse. Estamos preparando una pelea larga y absorber y contragolpear. Bueno, esperamos que sea toda una fiesta, estamos trabajando como tal. La velada va a ser transmitida, aparte por un canal de YouTube también, para la gente que no pueda ir al campus a verlo. Y bueno, en el campo va a ser toda una fiesta en lo que es la organización. La velada se calcula que va a comenzar a las 20 horas y va a tener unas 3 horas de duración más o menos. Las entradas se pueden conseguir al 092 67 27 22 y próximamente van a estar también por la web para poder conseguirlas. Fue muy duro el tema del COVID. Nosotros teníamos una velada pactada, como te he contado hace un rato, para el 21 de marzo de 2020. Y ya estaba pronta esa velada. Teníamos argentinos para traer todo. Hablaba profesional y una semana antes estalló el COVID en Uruguay y paralizó todo. En ese, como todos saben, en marzo de 2020. Y no tuvimos actividad hasta volver a la competencia del Palacio Peñarol el 4 de septiembre de este año. Fue la vuelta a la competencia. A partir de ahí hemos venido compitiendo todos los meses. Realizamos una velada en Maldonado el mes pasado, con 22 combates a nivel nacional, en semi-pro, en el cual la gente acompañó. Y bueno, el nivel de pelea fue muy bueno. Y como te vuelvo a repetir, 22 combates en la noche, una noche hermosa del deporte. Pero fue muy duro. Pero nada, pudimos mantenerse entrenando. Y bueno, con todas las ganas. Y ahora que estamos volviendo a la actividad, muy contentos y con fuerzas renovadas realmente. Ayer se jugaron partidos por el fútbol de primera. Partido que además era importantísimo por el descenso y deportivo Maldonado. Balconeaba qué pasaba entre Fénix y Boston River. Vamos a ver el encuentro de River ante Villa Española ya descendido. Y el partido que recién decíamos, Fénix enfrentando al equipo Sastre. Se cerró la décima cuarta fecha en primera división del torneo Clausura. La penúltima, que marca que deportivo Maldonado se quedó en primera después del empate. Que se dio entre Fénix y Boston River 0-0 en el Capurro. Con este resultado hay tres equipos que se juegan la vida. Es la última fecha que estará jugando entre sábado y domingo. En el anterior partido fue 4-2 con goles de Adrián Leites, de Matías Areso y dos de Luciano Bollio. River le ganó 4-2 al equipo de Villa Española ya descendido con goles de Albini Ramírez. El Deport juega el domingo ante el equipo de Boston River en el Parque Artigas de las Piedras. Los play-offs de segunda división profesional jugaron Cerro y Defensor a las 7 de la tarde, partido que comenzaba ayer. Y después a las 21.45, casi 22 horas, jugaban Racing y Central Español. Estos fueron los resultados. Comenzaron los play-offs buscando el tercer ascenso a primera división. Defensor se despachó con el de ida, ganándole a Cerro por dos goles a uno. El primero llegó de la mano del pichón Lúñez para Cerro. El experimentado lateral aparecería para abrir el marcador y poner al equipo del doble grito arriba. Sin embargo, a los 35 minutos llegó un autogol. Dennis pondría el 1-1. Alan Maturro marcaría su primer gol en primera a los 5 del segundo tiempo para darle la victoria a Defensor. En la otra llave, Central Español y Racing empataron 0-0 y la incertidumbre y paridad reinan entre todos los equipos. El viernes se vuelven a ver las caras buscando meterse en la final de los play-offs. Historias, esas historias que les traemos habitualmente. Este fue un despojo. Realmente uno repasa y mira algunas imágenes de ese partido y no da crédito. Wanders, el equipo bohemio que jugaba la Copa Libertadores de América de 1986. Por ejemplo, Pablo Bengoetchea. Después vendría Peñarol y toda su carrera exitosa del riverense. Pero en ese momento llegaba de Rivera Wanders y era su figura, el número 10. Iba a eliminar a Boca de la Copa Libertadores. Pero el árbitro chileno le metió una mano en el bolsillo y Wanders no pudo conseguir un resultado que se ha sido histórico en la bombonera. Esta es la historia. Montevideo Wanders, el bohemio, allá por 1986, pudo haber llegado a la final de la Copa Libertadores de América. Esa gran generación de jugadores en aquella gran Copa Libertadores de América y esta buena camada formada por Raúl Bentancur y el maestro Oscar Washington Tavares le hizo frente a los gigantes de América jugando un gran fútbol. El partido del despojo. Los bohemios tenían en la cancha como timonera Pablo Javier Bengoetchea. El riverense había llegado a Montevideo y ya deslumbraba. Wanders, en aquella ocasión, había vencido las dos veces a Peñarol por la zona de la Libertadores. Había perdido con River, pero le había pasado por arriba a Boca en el centenario. Para la revancha, que se jugaba en la bombonera a Boca no le servía nada más que ganar, por lo que puso toda la carne en la parrilla ante el equipo uruguayo. Se imponía a Boca un acero con gol de Graciani, pero Pelletti lo igualó y ahí comenzó otra vez la pesadilla de la eliminación para los Eneises. El boliviano Melgar le devolvió la esperanza al equipo de la Riviera, pero el pibe en aquel entonces, Luis Noé, puso el 2-2 para el equipo albinero uruguayo. Boca quedaba fuera de la copa. Un equipo menor de Uruguay pasaba la siguiente distancia. Eso era imposible. El referí chileno, Sergio Vázquez, presionado por la multitud y vaya a saber qué más, quién sabe por dónde pasó el estímulo, optó por expulsar a dos jugadores del equipo bohemio. A Gonzalo Díaz, su lateral, y al número 9, la China Baez, dejándolos con 9 en la cancha. No satisfecho con esto, adicionó 10 minutos más de partido. Sí, escuchó bien, jugaron 10 minutos más adicionados. Logró anotar el 3-2 el vikingo Rabina, igual quedando eliminado el equipo de Boca ante River. Y finalmente sería el millonario el campeón de América. Según marcaban las crónicas de aquella época, sus títulos eran despojo al bohemio. A la vuelta de la pausa, hay más información en 11 Noticias. A la vuelta de la pausa, hay más información en 11 Noticias.